Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase pero que de repente no has entendido bien. Chicos, el día de hoy y a pedido de Diego Ramone, un fan argentino a quien le mando muchos saludos, vamos a hablar sobre el tema cómo hacer un resumen. Y el contenido de este vídeo es el siguiente. Primero hablaremos sobre qué es un resumen, es decir, el concepto, y luego veremos los cuatro pasos principales que son la lectura, el marcado, la esquematización y finalmente la redacción. Empecemos. ¿Qué es un resumen? Un resumen es un tipo de texto expositivo y objetivo. Este abrevia de modo claro y preciso un texto más largo. Extrae las ideas principales y prescinde, es decir, deja de lado las ideas secundarias. Ahora veamos los pasos para hacer un resumen. El primer paso es la lectura. Lo que debemos hacer es una primera lectura del texto, una lectura en que nos aproximemos a él, pero no significa que solamente lo vamos a leer una vez, sino que lo vamos a leer hasta estar seguros de haberlo entendido. La lectura debe ser hecha en silencio, es decir, sin música y sin distracciones y muy concentrados en lo que estamos haciendo. Se debe leer hasta estar seguro, como les dije, de haber comprendido el sentido del texto. Y para eso es importante que si me topo con palabras que no entiendo, las busco inmediatamente en el diccionario. Porque si dejo eso de lado, de repente esas palabras son importantes para yo poder entender qué es lo que me quiere decir el texto. Si es que no tengo diccionario a la mano, trato de deducir el significado de la palabra por el contexto, pero lo mejor sería poder buscarlas en el diccionario. Veamos el segundo paso. El segundo paso es el marcado. ¿Cómo hacemos esto? Empezamos a leer párrafo por párrafo y marcamos las ideas más relevantes. Se marca subrayando con un lápiz, por ejemplo, resaltando con un resaltador o haciendo anotaciones en los extremos del texto con flechitas de repente, poniendo las cosas que nos parecen más importantes. Se debe omitir lo superfluo, lo anecdótico o lo irrelevante. Una vez hecho esto, nos hacemos la pregunta, ¿de qué se trató el párrafo? Entonces, como les digo, vamos párrafo por párrafo, subrayando o marcando las ideas más importantes. Termino de leer el párrafo y me pregunto, ¿de qué se trató el párrafo? Y respondo a esta pregunta con mis propias palabras. De esta manera me doy cuenta que sí lo he entendido. Ahora veamos el paso de la esquematización. ¿Qué es la esquematización? Para esquematizar, debemos percibir la estructura interna del texto. Debemos darnos cuenta cómo es que el autor ha organizado su texto, cuáles son las ideas principales de este texto. Y tenemos que dividirlo en los temas principales. Para ayudarnos, podemos hacer un organizador visual con los temas. Un ejemplo podría ser este, un mapa mental. Este es un ejemplo de un mapa mental que resume un texto que he leído. Poner las ideas principales en un mapa mental me va a ayudar a esquematizar el texto. Puede ser un mapa mental o cualquier otro organizador visual. Cuarto paso, redacción. A veces necesitamos redactar el resumen. Otras veces solamente necesitamos el esquema para poder estudiarlo. Pero si es que necesitamos redactarlo para presentarlo, tenemos que tener en cuenta esto. Primero, que no debe tener muchos párrafos. Uno sería ideal, ¿sí? Si es un texto más largo, podría tener hasta tres. Pero no más. No debe incluir información anecdótica o irrelevante. Debemos de ser precisos, concisos y claros. Solamente lo más importante. Debe estar escrito con tus propias palabras. Es mejor escribir lo que has entendido con tus propias palabras a copiar pedazos de cada párrafo. Porque eso ya no sería un resumen, sino sería simplemente extraer. Lo que tú quieres es resumir. Entonces lo vas a hacer con tus propias palabras. Las oraciones que voy a usar son oraciones enunciativas. Y el texto va a ser objetivo. Es decir, no va a incluir tu opinión. Y bueno, chicos, eso es todo. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Recuerden que Te lo Explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube, de darle like a los videos que les gustan y sobre todo de dejarnos comentarios. Aprovecho antes de saludar a mis amigos que me han escrito, a saludar a todos mis amigos de América Latina, a mis amigos mexicanos, a mis amigos argentinos, bolivianos, paraguayos, uruguayos, colombianos, a mis amigos venezolanos, cubanos, a todos, todos, todos. Incluso a mis amigos de Estados Unidos, de diferentes estados que me están escribiendo. Muchas gracias por su cariño y espero de verdad que los videos les sirvan en esta etapa tan diferente que nos está tocando vivir por el coronavirus. Bien, entonces voy a saludar hoy día a Rudy Juliana Reyes Flores, que me dice que le mande un saludo. Ahí está tu saludo, Rudy. Espero que estés muy bien y que te sigan sirviendo los videos de te lo explico. También quiero saludar a Mexicano FF, que me dice que le gustó mucho el video y que quiere saludos. Un saludo y un beso para ti, Mexicano FF. Ojalá que sigas viniendo al canal a ver más videos. También quiero saludar a Giovanna, que me dice que buena voz interpretaste del vanidoso y del bebedor en el audiolibro El Principito. Gracias Giovanna, me alegra mucho que te haya gustado el audiolibro y espero que no te pierdas ningún capítulo. Ya la próxima semana voy a poner el capítulo final. También quiero saludar a Podcast, que dice puedes hablar sobre los fonemas. Gracias por la sugerencia de tema. Ya está agendado, así que en cualquier momento hablamos sobre los fonemas. Y finalmente a Adrián Fernández, que me dejó un comentario muy bonito en el video de La Raíz. Gracias Adrián por tu comentario y espero que sigas viniendo. Te lo explico por más videos. Y bueno chicos, decidan tener un lindo día y nos vemos prontito. ¡Chau!